Bueno amigos de Azteca América, aquí nos encontramos con DJ Bebo. DJ, platícanos, ¿qué traes de nuevo en esta música? Aquí tenemos muchas cosas nuevas aquí en el 2011, especialmente aquí en Hollow's Bar, aquí con mi papá aquí de B&Picks, DJ Bebo Puro Party, aquí todos somos Ernie's y todo. Tenemos muchas cosas y en este verano, y aquí estamos con esta muchacha, muchacha bonita, hermosa. Y lo que vamos a tener hoy, que va a ver, que vamos a tener al Daray de la Sierra. Vamos a tener al Daray de la Sierra esta noche, este momento está llegando, mucha gente ya está dentro del Hollow's Bar lleno y se va a poner bueno esta noche. Ok amigos, así que vamos a entrevistar al Daray rapidito.